Música Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba, que é misto de maracatu Em samba de preto veio, samba de preto duro Mais que nada, em samba como vasco de abrigado O sei que é o que eu quero é, é um cheque nooprendão Oh, diario, va, va, va Oh, diario, va, va, va Más que nada, soy de mi frente que quiero pasar Pues su samba se anima, lo que quiero es samba Este samba, camiseta de maracatu Es samba de preto peo, samba de pedudo Más que nada, un samba como este cabecano Es samba, camiseta de maracatu Que me canto, camiseta de maracatu Más que nada, un samba como este cabecano O, 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 alli O, o, o ¡Gracias!